¿Qué tal? Buenos días. A escasos cuatro días de este acontecimiento histórico donde una mujer asumirá por vez primera en la historia de México la presidencia, nos estamos preparando para esa ceremonia. Sin dejar nuestras obligaciones y deberes como maestro universitario en la UNAM. Por eso hoy voy a impartir la cátedra vía digital, vía Zoom. Y la próxima semana, que será la primera semana del nuevo gobierno, vamos a continuar con las reformas constitucionales. En este caso corresponderá el turno a la reforma energética y a la relativa al aspecto ferroviario en el uso del tren de pasajeros. Seguramente también la presidenta constitucional enviará un paquete de iniciativas que vamos a estar esperando qué decisión toma para su envío a la Cámara de Origen, sea la nuestra o el Senado de la República. Buenos días.